Soy del Mar, soy de Luchano, soy de la Huerza Luciana, de Calma, de Catalaná, soy de la Man, soy de Asturias. Soy, soy de España, soy de sol, soy de mar y soy de tierra. La primera maravilla, he hecho Dios sobre la tierra. Soy del palco y soy del sol, soy del mar y soy de tierra. La primera maravilla, he hecho Dios sobre la tierra. Soy de la tierra y de la energía, de la energía y de la energía. Soy de la maravilla, soy bandido, de la copa, soy gallego. De la amor y estrema dora. Soy... Soy de España, soy de sol, soy de mar y soy de tierra. La primera maravilla que hizo Dios sobre la tierra Soy de España y soy de sol, soy del mar y soy de tierra La primera maravilla que hizo Dios sobre la tierra La primera maravilla soy español, soy español, soy español